Pero malo es que Ben ha troleado, tío Ben ha troleado porque Ryze destroza a Ben Coño, la ha hecho a polla, eh Coño, la que nos está cayendo, chaval Joder Joder Ay, no he cambiado la escena, chavales No he cambiado la escena No para qué es lo que ha pasado Están diciendo de hacer OP Mirad, chicos, mirad Mirad qué ha pasado ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando esta partida? ¿Está enteando? ¿Está enteando? Que se ha muerto a posta dos veces seguidas Que vamos a 06 al minuto 2 Es el minuto 2 Que hemos muerto más veces Ya que se puede, legalmente Vamos a 07 al minuto 40 Vamos a 09 Vamos a 09 a 2.58 Vamos a 09 ¿Qué es esto? 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 ¿011? No he visto nada así en mi puta vida 011 al minuto 320 ¿Qué es esto? Let's go Let's go Let's go ¡Vámonos! Let's go Al minuto 5, uno 12, con un infernal, perdón, uno 13 con un infernal en contra. Bueno, no sé por qué me estoy moviendo. Pero me mata, en plan, no puedo ir, me mata. Vamos a hacer open, no sé. No sé, estoy privando esta partida. En plan, a ver, yo he tenido opens así, pero tan, 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 tan bastos. No sé, la para tuitear en plan, un buen día de Sodecube. El open ha sido el mejor que he visto en todo el día. La partida ha durado dos minutos y ni los hemos visto. Tal cual, en plan, la partida no habéis visto, chicos. No habéis visto, es casi absurdo. Mira, hemos invadido. Hemos, ahora he enseñado el replay. Ha sido una cadena, tío, de un tío que ha cagado. Es muy bueno, ayudarle. Entonces, o se ha muerto otro, se ha muerto otro, se ha muerto otro. Luego Rise se ha ido a la cabeza y dice al minuto 1.40. Open, se ha ido, se ha muerto. Ha aparecido a 6 segundos, a usar TP y se ha vuelto a morir. Bueno, chicos, espero que haya aprendido mucho esta partida. Ya sabéis, suscribiros a mi canal, Reven Pedruski, Futuros Diamantes. Y si seguís estos consejos que os doy en esta partida, recordad que podríais ser los mejores. Ya sabéis, abajo tenéis el mid-link de frío de Asus. Podéis comprar gorras, consumadores y muchas cosas más. Así que, chicos, hasta la próxima. Futuros Diamantes. Mirad de velocidad. Mira, somos este equipo. Estamos aquí, chicos. Se ve todo bien, ¿no? A ver, se ve todo bien. Se ve todo bien, vale, chicos. Creo que es la partida más rápida que he jugado en mi vida. O al menos la partida con más stomp que he jugado en mi vida. No tiene sentido esta partida. En plan, esta partida es increíble. Todos atentos porque esto es un abrir y cerrar de ojos. Decidimos invadir todos juntos. Que, de hecho, odio a la gente que invade. Siempre la gente que venga para invadir no me da confianza, tío. Estamos aquí invadiendo. Y, de repente, estamos aquí todos juntitos. Hostia, esto no lo sabía yo. Nos ven aquí. No, tío, se echaron... Eh, todo bien. Hasta aquí todo guay. Hostia, que te ha guardeado. A ver, vale. A veces le han reventado a cara. Y aquí, momento tenso con el equipo que decimos, hostia, vámonos. Pero, no, tío, se quiere... No, tío, se quiere guerra. Y yo digo, hostia. Me puedo subir la E. Sí, veo que están todos juntos. Porque mira esto, chaval. Entonces, el trenercito le ha muerto. Pues, bueno. No, tío, se quiere guerra. Y ahí será esta. Está hace turno. En plan, le han reventado el culo. Han dejado el objeto como un bostezo. Total. No, tío, se echa ahí. Y... Peca. No dice, hostia. Me da miedo entrar, ¿sabes? Normal. Ya que digo, bueno, para atrás o no. Para atrás o no. No, tío, no sé qué quiere. Bueno, pues para atrás. Y aquí... Nuestro amigo Jarvan, no sé el motivo. Elige ir por aquí. Y esto pasó. Esto. Esto causa la muerte de todo el equipo. Estos pasos tan inocentes acaban en la Tercera Guerra Mundial. Aquí podemos ver el momento en el cual Jarvan dice... Hostias. Me estoy cagando. Y aquí el momento en el que se va todo la puta. Como vemos, este gancho queda agarrado de cuello. Mirá como tiene agarrado. En plan, eso tiene que apretar. Aquí estamos ya jodidos. Y claro, yo pienso... Bueno. Que se deje morir y ya está, ¿no? Tenemos a Ezreal que creo que está para parquear a 0,2 segundos. Está más muerto. Está muertísimo. Que se deje morir. ¿Qué decía Jarvan? Dice... Una polla. Para adentro. Y aquí decimos... Hostia puta. Hay jaleo. Hay jaleo de bueno. Vamos a pegarnos. Nada, tío se va con dos cojones y mete un gancho. Yo voy con tres cojones y aquí digo... Yo veo esto y digo... A ver, ¿estamos perdiendo? Sí. Pero hostias. Ya ha muerto un compañero de equipo, tío. Somos un puto equipo, tío. En plan, no puede morir uno y todos corremos. No sé, me jaleo que... ¿Qué hagan tus colegas? De repente te matan. Y tus amigos se van. En plan, no sé. Sería feo. Pues hostia, yo digo aquí... Tengo una pasiva. Digo, bueno, aquí nos guanteamos. Digo, aquí nos echamos a hostias, tío. Y solamente lo pensé yo. Aquí voy para acá. Y aquí veo que el equipo no está por la labor. Y digo, bueno, pues... Corremos. Corremos como cabrones. Yo aquí, ese momento... Esa es la frase. En este momento... Yo digo... Uff. Mamarre, mamarre. Estoy muertísimo. Digo, no me voy a flashear. Es decir, veo este flash y digo... Bueno, no me salvo aquí ni queriendo. Digo, me muero y ya está. ¿Se muere Ezerath? ¿Hasta aquí? Todo normal, yo creo. Es decir, bueno, todo normal. No es normal, pero estamos jodidos. Pero bueno, esto puede pasar. Ahora quiero saber qué cojones pasa para que Ryze muera tres veces en un minuto. Por favor, tengo curiosidad. Yo estoy volviendo de base para ir para el medio. Hay que decir que Ryze, hay que decir que Ryze, hace 10 segundos, dijo, all agree. En plan, todo el mundo está de acuerdo. Obviamente en hacer open. Y todos en plan, pero qué dices. Cuando vamos a un minuto uno y medio, ¿sabes? Quiero ver lo que pasa. Yo de repente, yo estoy jugando en mi línea y de repente me asumo un momento y veo a Ryze así. Y digo, hostia puta. What's happening, bro? Y digo, voy a apoyarte. Y aquí yo espero que él corra. En plan, te estás muriendo. En plan, no sé. Y es como si te vienen cinco coches con un narcotraficante a matarte. Y tú te das a la vuelta. En plan, corre. Corre, hijo de puta. Pues, mira, 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 mira. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Tiene flash? ¿Tiene T-Deport? ¿Tiene barba? Es un tío con barba. En plan, ha vivido la vida. ¿Tiene experiencia? ¿Se suicida? Y yo digo, ¿qué cojones? Yo flipando. Aquí digo, bueno, en vez de hacer un tradelito decente. Aquí digo, bueno, me piro. Ven a Echeras. ¿T-P-D-Rice? Mirad en mi mapa. Se ha ido a una interrogación. En plan, ¿qué cojones? Aquí se prendió la puta güeya. No sé en su cabeza cuál era el plan. 2-0-5-0-5. Ahora, mientras tanto... A ver. ¿Quién coño muere ahora? ¿Quién es el siguiente que muere, tío? Totalmente ajeno a esta pelea. Ahora se muere, creo que la bolden. Este Nautilus tiene más polla que espalda. Mientras que Nautilus se suicida, al mismo tiempo Jarvan no es menos. Quiero ver en un buen momento qué pasa arriba. Yo estoy flipando esta partida. Jarvan al nivel 2 dice, ve a gankar arriba. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Hostias! ¡Saca chapita! Bueno, bueno, Ezreal. Tiene este deporte, hijo de puta. ¿Qué está esperando? Que quiere aguantar la torre. Quiere aguantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 25.000 minions. Y dos personas. Con 97 de vida. Yo he tenido comas y típicos. Y estaba más sano que este tío. En plan, está... Y ahora, ¿cómo puede morirse Nautilus? Está full de vida. Una wave enorme. ¿Qué? 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 No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Mamarre, 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 mamarre. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¿Métiéndole el dembow a que se bota? Y yo poteo aquí con esta nota. La miro y rebotan, 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 rebotan. Estoy flipando, tío. Tío, a ver, un momento. ¿Querés ha vuelto a morir el cabrón? Es que Rise no me da tiempo ni a verlo. ¿Cómo se ha vuelto Rise? No, no me jodas. No me... No me jodas. Aquí dice... Vale. Vamos a 0,7 metros, 250. Nos doblan el oro. Bueno, no, pero casi. Hay metros, 250. Bueno, no pasa nada. Pero aquí... Le ve vaqueando y le sale el puto instinto animal. Dice... Aquí no va que a nadie en mi puta cara. Dice, estoy loquísimo. Y aquí decide... Que es buena idea chasear. No, eh. Ese soy yo cuando veo que vamos al minuto 3, 0, 9. Joder. Es la partida más... Es que... ¿Qué hacemos? Me sacan 4.000 de 1 al minuto 3. Yo estoy aquí en medio tranquilamente. Bueno, tranquilamente. Que me ha gankeado su jungla. Es que... Me ha gankeado su jungla. Y mientras mi equipo vamos a 0, 9. Mientras que me gankeaban... Mi equipo... No sé. Increíble, tío. Increíble. Suficiente. Eh... No sé. Me lo tomo a risa. Viva la vida. Partida de Challenger. Increíble. Y luego dice alguna gente... Oye, Werlyb. En el alto hay trolls. Oye, Werlyb. En el alto... La gente como que... Sois todos del mismo nivel entonces. Se dan partidas como muy... Entretenidas, ¿no? Muy interesantes. No.